Muy buenas tardes a todos y todas. Doy por inaugurada la audiencia número 7 del 185 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Humanos que lleva por título Militarización de la Seguridad Pública en México, que fue solicitada por Seguridad Sin Guerra, Mexicana Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México Unido contra la Corrupción, Impunidad Cero, Bordes Jurídicos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y similares. Mi nombre es Yulisa Mantilla, Presidenta de la Comisión Interamericana y me acompaña el Vicepresidente, el Comisionado Estuardo Ralón, la Comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, Relatora para México y para Derechos de la Niñez, el Comisionado Calderón. También están presentes en esta audiencia la Secretaria Ejecutiva Adjunta para Monitoreo, María Claudia Pulido, y el Relator Especial para Libertad de Expresión, Pedro Barra. Quiero iniciar con un cordial saludo al Estado y además a la Sociedad Civil y por supuesto al señor Guillermo Maldonado, representante de OVACNUTO. Quería explicarles antes de empezar la distribución del tiempo, vamos a empezar con una participación de 20 minutos de la Sociedad Civil, posteriormente también el Estado tendrá 20 minutos. Adicionalmente, el señor Fernández Maldonado de Naciones Unidas tendrá 7 minutos y luego se iniciará la ronda de la Comisión Interamericana por 20 minutos para hacer comentarios tanto de Sociedad Civil como del Estado. Les voy a pedir entonces que inicie la Sociedad Civil y que se presenten para el inicio ya de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Frida Ibarra, directora de Incidencia de México Unido contra la Delincuencia. En México, a lo largo de más de 15 años, se ha hecho uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, como lo ha documentado la propia Comisión. En este contexto, se ha buscado dar un marco legal que contraviene la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello para dotar a las Fuerzas Armadas facultades y recursos sin que a la par se haya establecido o fortalecido controles civiles. En la presente audiencia nos referiremos a la profundización de la militarización de la seguridad pública en México a partir de los cambios normativos que se llevaron a cabo en la actual administración federal, que se ha visto acompañada en renozano protagonismo de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida pública. En 2019, se modificó la Constitución para crear la Guardia Nacional como una institución de carácter civil y policial. El régimen transitorio de esta reforma permitió que el presidente discusara a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024 de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. No obstante, desde entonces, esta institución se ha convertido en un brazo más de las Fuerzas Armadas, las cuales además, gracias al acuerdo presidencial de mayo de 2020, están realizando tareas de seguridad pública sin obedecer los criterios mandatados por el citado transitorio. Como es el conocimiento de la Comisión, el 9 de septiembre de este año, el Congreso aprobó la propuesta del presidente para que la Guardia Nacional quedara bajo el control administrativo y operativo de la Sedena. Con esto, por supuesto, se vulnera el carácter civil de la Guardia Nacional. Los alcances de la reforma a la ley de la Guardia Nacional son sumamente preocupantes. Nos referiremos principalmente a los siguientes cinco. El establecimiento de que en la estructura de esta institución el primer nivel de mando lo detentará la Sedena, a la que estará subordinada la comandancia de la Guardia Nacional. Segundo, el control que se le otorgó a la Sedena sobre la Guardia Nacional es total y, aunque la fuerza continúa adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esto es meramente nominal. Tercero, las modificaciones a la estructura orgánica de la Guardia Nacional para que ésta cuente con servicios de investigación e inteligencia, amplía la posibilidad de que una policía militarizada intervenga en labores de investigación de los delitos, lo que se vuelve aún más alarmante ante las recientes revelaciones de espionaje de las Fuerzas Armadas a defensores y periodistas. Cuarto, se permitirá que los elementos de origen castrense que estén comisionados a la Guardia Nacional se encuentren sujetos al régimen penal militar. Y quinto, la reforma incluye un artículo transitorio con condiciones para que las Fuerzas Armadas continúen acumulando poderes, recursos y presencia pública sin que simultáneamente se estén diseñando controles y vidas robustos. Aunado al anterior, el Congreso ha aprobado una iniciativa que extiende la presencia de la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública hasta 2028. Como es de información de la Comisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lugar de proteger el orden constitucional y los derechos humanos priorizando la discusión de los casos relacionados con la militarización, ha sido cómplice al no resolver ninguno de los siete que actualmente se encuentran bajo su conocimiento. Por otro lado, no solo estamos ante un proceso de militarización de la seguridad pública, sino ante la ampliación de las actividades de las Fuerzas Armadas en tareas que exceden de esta esfera. De al menos 227 funciones civiles que se le han transferido a las Fuerzas Armadas desde 2009, 148 no tienen que ver con seguridad. Por ejemplo, están construyendo aeropuertos y carreteras. El traspaso de funciones civiles a las Fuerzas Armadas implica un aumento de recursos exponencial que también es permitido por otros mecanismos y que se ejerce de manera opaca. Las Fuerzas Armadas han centralizado recursos públicos a partir de modificaciones presupuestarias, transferencia de funciones, adjudicaciones directas y fideicomisos públicos sin obligación de transparentar y rendir cuentas. Para dimensionar este problema, solo el presupuesto ejercido por la Sedena ha aumentado un 163% entre 2006 y 2021. Anoado lo anterior, entre 2017 y 2021, la Sedena sobre ejerció 66.848 millones de pesos y la CEMAR 20.859 millones de pesos. El fortalecimiento económico y político que hoy se les está entregando les permite cabildear por sus intereses y oponerse a decisiones de autoridades democráticamente electas. Muestra de la anterior información mostrada acerca de la manera en que las Fuerzas Armadas redactan iniciativas de la ley y tendientes a su beneficio, así como la renuencia de los titulares de Sedena y de la Marina de acudir a rendir cuentas ante el Congreso de la Unión. Las Fuerzas Armadas en México se están politizando y perdiendo su neutralidad, mientras que el gobierno las protege de rendir cuentas a la ciudadanía y las deja actuar por encima de la Constitución. Frente a instituciones castrenses fortalecidas, se incrementa el riesgo de que el gobierno civil no pueda revertir la militarización. Con su venia, presidenta María Luisa Aguilar del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Procuárez. Desde el Centro Pro reconocemos que en México se vive una profunda crisis de violencia que no podemos obviar en esta audiencia, que está íntimamente relacionada a la crisis de derechos humanos que constató la Ilustre Comisión en su visita en 2015, ambas enmarcadas en un modelo de seguridad fallido. Los números de violencia, si bien no han aumentado, se encuentran estancados a un nivel alarmante con alrededor de 35.000 homicidios por año, se continúan cometiendo violaciones graves a derechos humanos y las relaciones cívico-militares que se encuentran en un desbalance por la falta de controles civiles y la opacidad con la que operan las Fuerzas Armadas como andaremos a continuación. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde su creación, la Guardia Nacional ha sumado hasta agosto del 2022 un total de 1.163 quejas en su contra. De 2019 a agosto de 2022 se registraron 1.560 quejas en contra de Sedena y más de 300 en contra de Semar. Pense al alto número de quejas, en 2022 la CNDH ha emitido solo 15 recomendaciones sobre las Fuerzas de Seguridad y 6 de ellas se refieren a hechos que sucedieron en esta administración. Lo que no da cuenta de la reducción de las violaciones cometidas, sino del rol complaciente que la CNDH ha jugado ante la profundización de la militarización. De igual forma, los controles a la actuación de los cuerpos de seguridad que deberían de ejercer las instancias de procuración de justicia continúan sin ser fortalecidos. Los índices de impunidad continúan siendo tan alarmantes como ustedes los han constatado. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, de enero del 2006 a diciembre del 2021 se han emitido únicamente 28 sentencias condenatorias contra elementos del Ejército por diversos delitos, la mayoría en realidad por portación de armas. Igualmente, el Estado informó al Comité contra las Desapariciones Forzadas que del 2010 al 2021 únicamente se han emitido 3 sentencias condenatorias por este delito contra elementos del Ejército. A ellos se les suma la inefectividad de otros controles establecidos por ley. Por ejemplo, la semana pasada el secretario de la Defensa Nacional se negó a participar en una reunión de trabajo convocada por la Cámara de Diputados y en el Senado incluso se modificó el formato de comparecencias programadas para que los titulares de la SEDENA y la SEMAR no tuvieran que tomar la palabra. Aunado al anterior, las Fuerzas Armadas constantemente se niegan a transparentar información amparándose en cuestiones de seguridad nacional. Por ejemplo, al requerir por vía de transparencia los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza a los que obliga la ley nacional en la materia, la Guardia Nacional refirió que la información se encontraba reservada, la SEDENA dijo que no contaba con ningún registro y la SEMAR que carece de obligaciones para emitirlos. Al día de hoy, en el contexto de un largo litigio impulsado por el Centro Pro, la Guardia Nacional ha hecho público solamente seis informes. A todo esto se le suman las recientes revelaciones dadas a conocer ante el hackeo confirmado por la propia SEDENA de uno de sus servidores por un grupo autodenominado Guacamaya, que dan cuenta de las acciones de las Fuerzas Armadas ajenas a sus facultades, como la toma de decisiones de política exterior, incluyendo las respuestas a presentar ante esta propia comisión, redacción de propuestas legislativas, obstaculización de investigaciones penales, aunado a acciones irregulares de vigilancia y espionaje. Reportes de vigilancia a hechos públicos muestran la visión autoritaria y contraria a los principios democráticos que tiene el Ejército de la labor de defensa de derechos humanos ejercidas por organizaciones al considerarnos como grupos de presión o de grupos como las feministas al considerar las amenazas. A eso se le suman los documentados por colegas de organizaciones sobre el uso de malware Pegasus presentemente atribuibles a la SEDENA durante la actual administración en contra de dos periodistas y un defensor de derechos humanos. Frente a dicho contexto, la resistencia a rendir cuentas y la persistente impunidad por parte de las Fuerzas Armadas evidencia la falta de controles adecuados y robustos y profundizan los riesgos como los ya señalados por la Ilustre Comisión ante un actual empoderamiento. Muchas gracias. La sociedad civil tiene el uso de la palabra. Sí, gracias. Señora presidenta, gracias. Si bien el Estado ha implementado una estrategia de seguridad militarizada que presupone la existencia de un solo tipo de violencia en territorio nacional, la realidad es que el país vive distintos tipos de violencia en diferentes partes del territorio. Sin embargo, el gobierno ha sido omiso en caracterizar estas violencias y ha desplegado a las Fuerzas Armadas de manera uniforme y sin una estrategia basada en evidencia y sin que su actuación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada. El artículo 89 constitucional otorga al presidente la facultad de preservar la seguridad nacional y disponer de la Fuerza Armada Permanente para la seguridad interior y la defensa exterior. Además, lo faculta para disponer de la Guardia Nacional, una institución que, como se ha expuesto, está completamente militarizada. Ahora bien, la suspensión o restricción de derechos encarna uno de los supuestos más paradójicos y controvertidos. La idea es que los estados deben contar con mecanismos especiales para la adopción de medidas urgentes en situaciones de crisis. Se trata así de una figura que evoca la tesis de los poderes extraordinarios, ejercidos en situaciones excepcionales. Si bien pareciera que el presidente ostenta un rol principal al declararse un estado de excepción, lo cierto es que él debe ser supervisado por el Congreso y la Suprema Corte de Justicia, lo cual debería inhibir la arbitrariedad del uso de las Fuerzas Armadas, cuya obediencia jerárquica y entrenamiento obedecen a una lógica distinta a la de la seguridad ciudadana. Ello ha llevado a considerar que, desde que se desplegó en México a las Fuerzas Armadas, se ha constituido un estado de excepción de facto, en el que elementos militares contravinieron los artículos 21 y 29 constitucionales al no estar regulados, así como el artículo 27 de la Convención Americana. Mediante la realización de tareas arbitrarias y que no gozan de supervisión, hicieron así un fraude a la Constitución y a la propia Convención. Detuvieron a miles de civiles arbitrariamente y, bajo las figuras de flagrancia o flagrancia equiparada, les trasladaron a instalaciones militares y les torturaron, asesinaron, desaparecieron, además de que fabricaron culpables y negaron su derecho a una defensa adecuada. En suma, vulneraron el artículo 27.1, fracción primera de la Convención Americana, al ejecutar tareas incompatibles con las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluyendo normas de Juss Coggins. Obedeciendo a una orden presidencial arbitraria, se dejó así en la incertidumbre jurídica a las y los gobernados. Por ello, la reciente reforma constitucional, que pretende extender el plazo en que las Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad, no cumple con el rexito de excepcionalidad, elimina todo resquicio de una corporación civil y apuesta totalmente por una estrategia fallida. Al no caracterizar las distintas violencias, no se ha explicado condiciones constitucionales que sustituyen la militarización y tampoco se ha establecido un periodo determinado para fin de circunstancias. Muchas gracias. Buenos días. La militarización de la seguridad pública, como ya ha mencionado, han sido múltiples. Por ahora, no va a ser los impactos específicos que ha tenido sobre las mujeres. Diversas dimensiones han comprobado que en los lugares donde llegan las Fuerzas Armadas suelen haber escaladas de violencia. Así como casos de violencia a derechos humanos impactan a las mujeres. Por ejemplo, según la última edición de la Encución Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones con los Juegos de 2021, solo en el año previo a la encuesta, 68.000 mujeres sufrieron violencia emocional, física y sexual a manos de militares o marinos en sus comunidades. También se ha documentado que es más común que las mujeres sean detenidas arbitrariamente y sufran agresiones sexuales a manos de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, según la última edición de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2021, de las mujeres privadas de la libertad que fueron detenidas por policía, un 5% sufrió una violación. De las detenidas por el ejército, la cifra se duplica al 10% y de las detenidas por la Marina se vuelve a duplicar al 20%. Del 5% al 10% al 20%. Esos son los riesgos que implican las Fuerzas Armadas. Además de la violencia directa que perpetran las Fuerzas Armadas en contra de las mujeres, la estrategia ha desatado violencias adicionales. Por ejemplo, los enfrentamientos en los que se han visto involucradas las Fuerzas Armadas están asociados a un incremento en las tasas de todo tipo de homicidios de hombres y de mujeres. El hecho de que hoy en promedio maten a 10 mujeres al día en México no puede entenderse sin considerar la estrategia de seguridad pública militarizada. La militarización ha llevado no solo a que aumenten los asesinatos de mujeres, sino que incluso se transformen. Por ejemplo, en el 2000, 3 de cada 10 mujeres asesinadas morían a causa de un arma de fuego. Para 2020, son 6 de cada 10 mujeres asesinadas que mueren así. Ese efecto no se ha limitado a la calle, sino que alcanza la casa también, en donde la violencia armada ha aumentado. Las mujeres en México hoy experimentan los efectos de dos guerras, la vieja guerra machista y la guerra militarizada contra las drogas y el crimen. Ahora, las vidas de las mujeres se ven trastocadas de forma cabal no solo cuando son víctimas directas de la militarización, sino también como familiares de las personas que sufren violaciones a derechos humanos. Ejemplo de ello es el papel protagónico que tienen las mujeres en muchos de los procesos de búsqueda de justicia, como los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en diferentes estados del país. Finalmente, es importante mencionar que los impactos de la militarización entre mujeres, como ocurre con los impactos entre hombres, no han sido iguales. Los mismos casos de Inés y Valentina, mujeres MEPA, cuyas comunidades tenían una fuerte presencia militar, que permitió una vulneración sistemática de derechos es un ejemplo de ello. Actualmente, ejemplo también de estos impactos diferenciados son las mujeres migrantes que han padecido desproporcionadamente los efectos de la militarización de las fronteras. Por esta razón, importa ver la militarización desde una perspectiva interseccional, para dar cuenta de todo lo que ha implicado y de todo lo que sigue implicado. Muchas gracias. Hola, yo soy Daniel Vázquez y yo vengo en representación del colectivo Seguridad Sin Guerra. La desmilitarización del país es un proceso integral que debe entenderse entonces desde una dinámica de construcción de paz que incluye varios aspectos. El primero va a ser desmantelar estas redes de macrocriminalidad. Una red de macrocriminalidad está integrada por estructuras claramente criminales, pero también por estructuras financieras y políticas y ejerce gobernanza criminal. El gran problema que nosotros tenemos en México es de fragmentación. Si bien es cierto que tenemos alrededor de 10 cárteles que operan en todo el país, también es cierto que tenemos 500 células armadas. Por eso, el proceso de construcción de paz implica trabajar a nivel muy local. Algo que se podría hacer, por ejemplo, es establecer un semáforo donde pongamos en color rojo a los municipios o localidades más violentas, en amarillo los que van disminuyendo y en verde los que no tienen ese problema de violencia. Por ejemplo, podríamos comenzar a trabajar con los 50 municipios más violentos del país que concentran el 45% de los homicidios. Y en la medida que vayamos logrando identificar estos lugares o estas localidades más violentas, lo más importante es que logremos recuperar a nuestros hombres y mujeres jóvenes pobres que han sido capturados por esta red y la forma de recuperación tiene que ser a través de la desmovilización, el desarme y la reinserción social. Junto con esto que es el elemento inicial, el desmantelamiento de las redes, necesitamos reconstruir los cuerpos de policía que han sido capturados por estas redes de macrocriminalidad, más de 2.000 cuerpos de policía. Necesitamos también reconstruir el sistema de fiscalías que está integrado por 33 y no tenemos en este momento o tenemos graves problemas de impunidad y de procuración de justicia. Se requiere ahora sí un programa de retiro progresivo de los militares en la medida que se desmantelen estas redes de macrocriminalidad se reconstruyen los cuerpos de policía y también de fiscalía entonces podemos ir retirando progresivamente a los militares por eso es algo que empezamos a trabajar desde ahora o que debiéramos empezar a trabajar desde ahora y finalmente y esto es muy importante tenemos cientos de miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos y para esos cientos de miles de víctimas vamos a requerir órganos ordinarios y extraordinarios de verdad y justicia. Finalmente para cerrar nuestra participación en la audiencia queremos también hacer las solicitudes puntuales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son cuatro solicitudes la primera de ellas tiene que ver con solicitar información al Estado sobre los marcos normativos que rigen las acciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas los protocolos para la ejecución de las mismas y las salvaguardias previstas para la protección de los derechos humanos las acciones tomadas para la construcción de una Guardia Nacional Civil de carácter policial siguiendo todos los principios de la seguridad ciudadana también que solicite información al Estado sobre la presentación aplicación y evaluación de planes de desarrollo y profesionalización policial de Estados y municipios solicitar información para los mecanismos de regulación y supervisión implementados para el adecuado uso extraordinario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y también solicitar información sobre las investigaciones sobre el uso de Pegasus contra personas defensoras y periodistas y sobre los contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional para la adquisición de este software la segunda acción que le pedimos a la Comisión Interamericana es ante la existencia en México de un Estado de excepción de facto que solicite al Estado reconocer esta situación este Estado de excepción de facto y cumplir con lo dispuesto en los artículos 27 de la Convención Americana y 29 Constitucional la tercera solicitud es recomendar al Estado implementar un programa integral de construcción de paz duradera que incluya ese desarme de desmovilización y reinserción social de los hombres y mujeres jóvenes pobres capturados por esta red de macrocriminalidad así como un programa de retiro progresivo de los militares finalmente reiteramos nuestra solicitud presentada en la audiencia del 167 periodo de sesiones respecto a que ponga a consideración de la Corte Interamericana la emisión de una opinión consultiva sobre los alcances conforme a la Convención Americana de la Participación de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública en los países de la región Es cuanto muchas gracias Muchas gracias a la sociedad civil tiene la palabra el Estado por favor Embajadora está sin audio Embajadora Gracias perdón Muy buenas tardes distinguidas comisionadas y comisionados señora presidenta señora relatora para México representantes de la sociedad civil señoras y señores que siguen esta audiencia vía remota en calidad de representante del Estado mexicano se me ha solicitado transmitir un mensaje del presidente de la República en esta audiencia México México se encuentra México se encuentra en el proceso de una gran transformación esta transformación incluye atender de raíz los grandes problemas nacionales así como las demandas ciudadanas siendo una de las más relevantes la de seguridad pública la guía que tiene la guía que tiene el gobierno de México y en particular el gabinete de seguridad que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es la estrategia nacional de seguridad que el Senado tuvo a bien aprobar el 25 de abril de 2019 esta estrategia nacional permite la coordinación de esfuerzos la planeación de acciones específicas la organización de recursos así como la inteligencia y ejecución operativa con un objetivo claro pacificar el país el gabinete de seguridad encabezado por el presidente de México que se reúne todos los días a las 6 de la mañana ahí se toman decisiones para la atención inmediata de la incidencia delictiva a el funcionamiento en el país de 32 mesas estatales y 266 mesas regionales de construcción de paz donde las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinan y actúan de manera expedita para hacer frente al fenómeno delictivo de operación de la guardia nacional en todo el territorio mexicano actualmente con 118 mil elementos que tienen arraigo aceptación y actúan de manera expedita para proteger a la población c la realización de mesas de trabajo para la atención de asuntos prioritarios como por ejemplo robo de hidrocarburos tala clandestina extinción de dominio uso de operaciones con recursos procedencia de procedencia ilícita sustancias y precursores químicos y también el tema de migración de controles más estrictos de las fuerzas armadas en las aduanas marítimas y terrestres para evitar el tráfico de drogas tráfico de armas y tráfico de personas se mantienen los planes de apoyo en estados con mayor índice de homicidios dolosos como guanajuato baja california michoacán estado de méxico jalisco y chihuahua actualmente contamos con un marco legal aprobado por el congreso que permite a las fuerzas armadas actuar con estricto apego a la legalidad en labores de seguridad pública no hay impunidad para quienes vulneren los derechos y dignidad de las mujeres o atenten contra su vida o su integridad la violencia como decimos las mujeres la violencia contra las mujeres no es normal es un delito y debe ser castigado se impulsan protocolos para mejorar la actuación de las policías como primeros respondientes ante los hechos de violencia se realizan actividades para prevenir adicciones y violencias dirigidas a estudiantes maestros y padres de familia en escuelas públicas jornadas deportivas culturales en conflictos contra la ley con la estrategia nacional de seguridad pública se han afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales generadores de violencia de todos en un esfuerzo sin precedentes en esta administración se lograron la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas de bandas delictivas incluidos 6 mil 43 de organizaciones criminales de los cuales 2 mil 216 eran objetivos prioritarios como lo ha dicho el gobierno de méxico ante la organización de naciones unidas el país entró a este espiral de violencia por el consumo de drogas que se registra en el mundo combinada con el tráfico ilícito de armas que se elaboran en otros países se mejoraron los controles en entradas marítimas aéreas y ferroviarias para la detección de precursores químicos flujo de dinero y productos falsificados hay mayor y mejor coordinación para perseguir castigar identificar y desmantelar estructuras dedicadas al tráfico de personas se da seguimiento a empresas importadoras de precursores químicos y sus redes financieras a fin de evitar su desvío para la producción de drogas sintéticas se acota la operatividad y letalidad de la delincuencia transnacional y se fortalece la judicialización de casos de corrupción y delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales en lo que va de la presente administración destacan también los siguientes resultados que han sido comunicados al Congreso mexicano aseguramiento de treinta y dos mil setecientas cuarenta y seis armas de fuego diecisiete millones trescientos cincuenta y dos mil cartuchos y dos mil trescientas granadas cinco punto dos toneladas de centenillo aseguradas casi mil por ciento más que en los últimos cuatro años de la administración anterior con una afectación a las finanzas de la delincuencia organizada por más de cuarenta y un mil trescientos veinticinco millones de pesos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y un kilogramos de cocaína asegurados ciento treinta y nueve por ciento más que en los últimos cuatro años de la pasada administración con impacto de más de veintidós mil novecientos diez millones de pesos para la delincuencia organizada ciento cincuenta y cuatro punto un toneladas de metanfetamina es un incremento del setenta y cuatro por ciento comparado con las los últimos cuatro años de la administración anterior y pérdidas para la delincuencia organizada de más de cuarenta y cuatro mil quinientas setenta y nueve millones de pesos cuarenta y seis mil trescientas cuatro hectáreas sembradas con amapola con un valor de treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos millones de pesos para la delincuencia seiscientos dieciocho mil novecientos treinta kilos de marihuana con un valor de treinta y cuatro mil ochocientos dieciséis millones de pesos se aseguraron también mil ciento dieciséis kilogramos de goma de opio con un valor de mercado superior a los cuarenta y cinco punto siete millones de pesos así como eh mil cuatrocientos veintinueve kilos de heroína por más de mil nueve millones de pesos además se destruyeron mil cincuenta y siete laboratorios con una afectación a la delincuencia de cuatrocientos noventa mil seiscientos sesenta y cuatro millones de pesos para estos grupos criminales todo lo anterior ha dado como resultado la disminución de la incidencia delictiva del fuero federal comparadas las cifras de diciembre de dos mil dieciocho con la incidencia de agosto de dos mil veintidós que muestran una baja de veintitrés punto tres por ciento en cuanto al al fuero común también tenemos resultados importantes comparando las cifras de dos mil dieciocho con la incidencia de agosto de dos mil veintidós el secuestro disminuyó setenta y cuatro punto un por ciento y dos mil cincuenta y siete víctimas fueron liberadas además se detuvo a cuatro mil quinientas cincuenta y siete secuestradores y de y se desarticularon quinientas dieciocho bandas representantes de las organizaciones de la sociedad civil señoras y señores comisionados el ejército mexicano no es un ejército de otras administraciones ni como en otras latitudes y las manchas que pueden tener no impactan a la totalidad de la institución castrense ni de sus integrantes el ejército está siendo parte integral de la transformación del país trabaja como el pueblo y por el pueblo por ello decimos que es el pueblo uniformado finalmente me permito transmitir el mensaje del presidente de la república en el méxico de ahora y a diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales cuando ustedes guardaban silencio cómplice no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas masacres o ajusticiamientos los combinamos respetuosamente a que dejen de servir dejen de simular y de actuar como arietes del conservadurismo de méxico y de otros países del mundo muchas gracias muchas gracias señor embajadora si terminó la representación del estado entonces gracias le doy la palabra al señor guillermo fernández maldonado por siete minutos sí muchas gracias un saludo a las autoridades de la comisión interamericana de derechos humanos del estado y los y las representantes de sociedad civil mi asistencia a la audiencia pública del ciento ochenta y cinco periodo de sesiones de la comisión interamericana de derechos humanos denominada militarización de la seguridad pública en méxico es en mi capacidad de representante de la oficina de alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos en méxico estoy aquí para proporcionar información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento sobre la militarización de la seguridad pública en méxico nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa e implícita de los privilegios de inmunidades en virtud de la convención de mil novecientos cuarenta y seis agradezco la realización de esta audiencia crucial para abordar los preocupantes implicaciones para los derechos humanos que tiene la ascendente militarización de la seguridad pública y el creciente otorgamiento de funciones propias del ámbito civil a las fuerzas armadas en un contexto donde los controles civiles precisan ser fortalecidos méxico enfrenta retos importantes en materia de seguridad y violencia como los relacionados con la delincuencia organizada y la colusión entre criminalidad y algunas autoridades la estrategia de seguridad desplegada de dos mil seis basada en una fuerte participación de las fuerzas militares no ha logrado su objetivo de reducir la violencia en forma sostenible no bien ha provocado graves violaciones a los derechos humanos por elementos de las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad la mayoría de las cuales permanecen impunes esta militarización de la seguridad pública acentuada en años recientes ha desincentivado la necesidad de implementar una profunda reforma policial y contribuido con un escenario de falta de rendición de cuentas es preciso revertir esta tendencia garantizar que los integrantes del ejército y la marina que cometen delitos y violaciones a derechos humanos respondan por sus acciones conforme a la ley así como los funcionarios públicos que solicitan o ordenan ese tipo de presencias y quienes por décadas han sido omisos en cumplir con mejorar el desempeño de las policías en el país la presencia militar en tareas de seguridad y funciones civiles es regulada de forma muy restrictiva por los estándares internacionales como lo ha mencionado la alta comisionada de manera consistente en últimos años y de manera reciente ante las iniciativas de reforma constitucional y legislativa el despliegue militar en tareas de seguridad debe ser excepcional un último recurso temporal complementario y fiscalizado por órganos civiles independientes también se ha alertado que la militarización de funciones civiles básicas debilita la institucionalidad democrática esta posición ha sido expresada por los organismos universales y regionales de derechos humanos desde hace por lo menos 24 años lo mismo que ha solicitado a méxico fortalecer las policías civiles y revertir la militarización de la seguridad pública y la impunidad hacia el regreso gradual y ordenado de las fuerzas armadas a sus funciones esenciales es importante atender el estándar de seguridad ciudadana que los mecanismos internacionales de derechos humanos hemos promovido que señala que los estados deben impulsar políticas centradas en la protección de la persona humana y no la seguridad del estado o un determinado proyecto u orden político así como en la construcción de la ciudadanía democrática alertar también que el paradigma militarizado de la seguridad y otras áreas de gobierno tiene un impacto agravado en las mujeres en pueblos indígenas en poblaciones rurales niños niñas y adolescentes personas migrantes y además afecta el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el marco de la aprobación de las leyes que establecen la transferencia de la guardia nacional la sedena compartimos varias proposiciones la primera se ha señalado que dichas reformas contravienen la constitución política de los estados unidos mexicanos que establece literalmente el artículo veintiuno que la guardia nacional será de carácter civil disciplinado y profesional adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública y el ciento veintinueve que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina. Por ello que consideramos legítimas las demandas y acciones de defensa y control constitucional de esta reforma legislativa y otras que están interpuestas del poder judicial incluso hasta la suprema corte de la nación un control judicial diligente es clave para controles civiles efectivos preocupa que por dicha reforma la secretaría de seguridad pública y ciudadana deba ceder a las fuerzas armadas la competencia de capacitar derechos humanos a la guardia nacional cuando justamente se trata de realizar funciones de seguridad pública preocupa que esta reforma socave el consenso constitucional logrado en dos mil diecinueve para aprobar un cuerpo civil de seguridad al transformarlo hoy en una dependencia de la secretaría de defensa nacional. Desaparecer la fuerza federal civil de la policía y concentrar en las fuerzas armadas de seguridad pública tras tocar la relación síndico-militar y el necesario equilibrio de poderes al interior de esta debilita la institucionalidad. La justificación de estos y otros cambios carecen un enfoque de derechos humanos pero además evidencia primero que las fuerzas armadas y la policía no son intercambiables porque tienen diferente formación estructura lógica operacional un cuerpo policial los elementos se enfocan en el manejo de las amenazas de seguridad pública y el uso proporcional de la fuerza ante un potencial agresión. Es totalmente diferente del ejército que debe enfrentar contextos de guerra. El marco jurídico de las policías y instituciones de seguridad civil es compatible con principios básicos de derechos humanos respecto de rendición de cuentas, transparencia, sexo de información. Sin embargo, es frecuente que estos derechos se limiten en el marco jurídico militar bajo consideraciones de seguridad nacional. Los problemas de corrupción, violación a derechos humanos, ineficacia u otros, una fuerza policial no se resuelven militarizando la misma, sino aplicando los principios indicados y mediante mecanismos de supervisión externo independiente y un efectivo sistema de investigación y sanción por autoridades. La situación actual merece una debilación amplia, plural, reflexiva, basada en la evidencia, que busca adoptar reformas que adecúen a las fuerzas armadas, estructuras, a los estándares internacionales. Y finalizo, destacando las reiteradas recomendaciones sobre la urgente necesidad de que México retome el paradigma civil en materia de seguridad, acote la participación militar a los ámbitos que corresponden a las autoridades civiles e instaure corporaciones civiles en lo federal y estatal, robustas, confiables, capaces de enfrentar los ingentes retos de seguridad con pleno respeto a los derechos humanos y bajo un esquema efectivo de rendición de cuentas. Esta es la mejor forma de cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos, de brindar protección, paz y tranquilidad a la que tienen derecho todas las personas en México. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernando Maldonado. Nos inicia su participación en la Comisión Interamericana. Le pregunto en primer lugar al primer vicepresidente, Eduardo Rallón, si tuviera alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, presidenta, muy amable. Yo tenía pues alguna pregunta específicamente sobre, digamos, el rol de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la política operativa de la seguridad ciudadana en México. Es decir, con esta decisión del Estado, cómo queda el rol de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la parte operativa y sus funciones. Y la otra pregunta que tengo es sobre la dependencia de la Guardia Nacional a la SEDENA. ¿Cuáles son las implicancias prácticas que tiene esta modificación en sus funciones? Esas serían las preguntas. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Le pregunto a la relatora de país, la comisionadora Semena, por favor. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradeciendo muchísimo la participación de, no sé, son más de ocho o nueve organizaciones que han pedido esta audiencia. A la participación del representante del alto comisionado. Muchas gracias. Y por supuesto, agradecer a la embajadora Lucelena por esta oportunidad de escucharla, de la transmisión y así lo lo planteo con con mucha precisión el mensaje del señor presidente de de la república. Quisiera partir de 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 esto, de de este mensaje para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el tema de la seguridad de la paz, de la necesidad de el fortalecimiento o de la recuperación de México en sus autoridades civiles. Y eso lo ha evaluado la comisión desde el dos mil quince, en ese informe anual de ese de ese año, y se hacían allí las recomendaciones como los pasos hacia la desmilitarización de la seguridad ciudadana en México. Es cierto que hay una situación de la seguridad pública, de la seguridad del país, pero esta se ha demostrado que la participación de el ejército en esas tareas no han dado el fruto, los resultados que se 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 han estado esperando desde tiempos atrás. Hay una información de parte de la representación del Estado que nos dice de las cosas que se han podido alcanzar en materia de 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 este tipo de violencia y uno de los compañeros hablaba de la importancia de tener una visión más amplia de lo que en materia de violencia puede estar enfrentando México, ¿no? Distintos tipos de violencia que necesitarán distintos tipos de respuestas para 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 enfrentarla. A mí me 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 preocupa, comparto la la las preguntas del comisionado Estuardo, pero quisiera precisar precisamente, valga la cacafonía, de lo que representa esta contraposición con el marco constitucional y el ordenamiento jurídico. Creo que esta es como el el punto clave para para el llamado a al Estado a bueno atender lo que su propio orden jurídico establece para impedir impunidad, para impedir eh eh las afectaciones a a grupos con con mayores características o factores de vulnerabilidad, como también se ha explicado aquí, todo el tema de la rendición de cuentas de esta de esta institucionalidad en las fuerzas armadas y que se contraponen sencillamente con el orden jurídico y bueno la convención americana. Un poco para esta reflexión, cómo, 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 cómo México puede eh plantear en en el en el desarrollo de sus de de sus planes, de sus programas, de de del de las acciones que se están desarrollando, si están que están resultan contrarias a las normas constitucionales. Es un poco esa eh para 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 la comisión desde desde la posición de la relatoría es es este llamado a a que el las decisiones o la las la respuesta que hay que atender o hay que brindar para atender el tema de la seguridad en todas estas dimensiones, las distintas dimensiones, y no solo la narco criminalidad con todas las características que también se han planteado aquí. Entonces, y y y buscar eh eh desde la comisión y esta es la intención de la comisión eh buscar en la la de las formas como podemos desde 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 la institución establecer estos estos mecanismos de comunicación con el estado para para poder atender eh los reclamos de una de una sociedad civil y que y que en el análisis que hacemos eh se determinan eh eh importantes 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 problemas que habría que que enfrentar. O sea, un poco eh esta idea comisionada presidenta. Muy bien, muchas gracias comisionada eh comisionado Bernal, por favor. Eh muchísimas gracias presidenta. Yo quisiera en primer lugar agradecer a las a los peticionarios a los miembros de la sociedad civil eh por poner sobre la mesa estos aspectos por su valentía al discutirlos eh aquí a pesar de la joven edad de todos veo que todos son personas muy muy jóvenes eh ya muy comprometidos con los derechos humanos de de su país y también a la representación del estado por por eh estar aquí e intentar eh eh meterse y construir aquí un un diálogo eh en ese sentido pues mire yo 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 tengo la aproximación a estas audiencias que estas estas audiencias son audiencias deliberativas, son audiencias para construir diálogo entre la sociedad civil y el estado. Por esa razón me resulta un poco eh eh digamos me deja un poco desinflado la respuesta del estado porque el estado no responde a exactamente a los puntos de la sociedad civil. Entonces, como hay una oportunidad más para la intervención del estado, yo quisiera pedirle a la señora embajadora eh que respondiera a los puntos que la sociedad civil ha planteado eh y entre otras cosas el punto de del colega eh que es el el representante de las Naciones Unidas, el el doctor Guillermo Fernández eh para México, que son los siguientes, y me atrevo a resumirlos porque estaba aquí tomando ideas. Eh uno, el problema de la violación del estándar en relación con la militarización que no es la última ratio. Este es un primer punto. Segundo punto, el tema de las desproporciones en las acciones de los militares, que es un tema recurrente planteado por por los peticionarios. Un tercer punto, muy elocuentemente planteado por la comisionada de Rosemena, que es el de la inconstitucionalidad de muchas de estas medidas. Eh un cuarto punto, muy bien planteado por los peticionarios, que es exactamente el punto de la existencia de un estado de excepción de facto, que por no declararse, entonces pues no tiene los controles eh constitucionales y los controles interamericanos que son pertinentes. Entonces, yo creo que si aquí vamos a construir diálogo, pues el diálogo eh comienza con dar una respuesta muy puntual y muy honesta y muy certera eh sobre esos puntos, y eso es lo que yo esperaría de la representación del estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias eh comisionado. Hago uso ahora yo de la palabra eh estaba escuchando con mucha atención eh las presentaciones, las participaciones eh de ambas partes y además la comisión ha venido monitoreando este tema desde hace bastante tiempo. Entonces la una pregunta concreta que le hago al estado en primer lugar, es decir, si la implementación de estas medidas, más allá de que vayan contra los estándares y demás, que es algo que ya ya se ha establecido, ya se dijo claramente, la implementación de estas medidas han tenido un efecto positivo, o sea, realmente implementar estas medidas de uso de la fuerza de personas de las fuerzas armadas han tenido un impacto positivo en el control, en la seguridad, eh, y si ha sido así, ¿cómo lo están midiendo? O sea, ¿cuáles son las pruebas? Y y y siguiendo este este argumento, digamos, desde un poco, forzando un poco el argumento para tener la claridad, o sea, porque si esta política ha sido positiva, quiere decir que se va a eternizar, porque si con las fuerzas armadas así, controlando la seguridad, las cosas están bien, pues mejor que sigan ahí para siempre, ¿no? Entonces, y eso sí nos llevaría, pues, ya nos estaría llevando a una situación bastante problemática. Entonces, la primera pregunta es esa, o sea, realmente había una evaluación del antes y del después de estas medidas, ya había una disminución de la criminalidad, se ha mantenido el respeto al debido proceso, etcétera, etcétera, eh, porque creo que sería muy complicado, eh, si, si, si la respuesta es que no, pues entonces ya hay que sacarlas de una vez, hay que, eh, eh, modificarlas, y si la respuesta es que sí, entonces vamos a tener un estado militar constantemente, por eso sí quisiera, eh, primero saber qué evaluación se ha hecho hasta el momento, más allá de que ya aquí puedo recordar muchos casos, muchos escándalos, el caso de Sembrano contra Ecuador, como el caso líder en cuanto el uso excepcional de las fuerzas armadas, que tiene que ser proporcional, etcétera, etcétera, que ya lo dijeron bastante bien, lo solicitaron. Eso, eso era en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, Estefanía Vela nos había planteado situaciones particulares de violencia, el impacto de la, de la militarización en las mujeres, y en ese sentido quería hacer una pregunta también al estado, pero también a la sociedad civil. Si tienen información detallada, por ejemplo, de casos de violación sexual, eh, contra mujeres civiles por parte de las fuerzas armadas, si ha habido embarazos en consecuencia de esta violencia sexual, y además si han habido sanciones para aquellos militares que hayan cometido estos hechos. Eh, y en segundo lugar, eh, este, estoy recordando a Tenco, ¿no? Ya, más allá de todos los casos que se han mencionado, Valentina, Inés Hernández, este, Campo el Godonero, pero a Tenco, claro, ¿no? La, cuando la Corte Interamericana establece cómo el uso de la violencia sexual fue un elemento de la represión. Entonces, en ese sentido, preguntarle a ambas partes si tienen información, pero sobre todo al Estado, ¿no? ¿Cuál es la formación que se da en derechos humanos y enfoque de género a las fuerzas armadas? Entonces, considerando el antecedente de Atenco, eh, y cuáles son las sanciones, ¿no? ¿Qué procesos se han iniciado si, si esto se verifica? Eso sería por, bueno, y, y, perdón, y algo más muy importante también dijo Estefanía, el tema de militarización de fronteras con el tema de la migración, ¿no? Porque si la militarización de fronteras, si tenemos población migrante, y en este caso mujeres, también cuáles son las medidas específicas que se están tomando. Eso sería de mi parte, eh, le doy la palabra a la secretaria ejecutiva junta del monitoreo, María Claudia Punido. Muchas gracias, presidenta, eh, primero que todo, saludar a la comisión y a todas las personas que están en la sala virtual, eh, y para ir en la misma línea que la presidenta, eh, solamente indicar que una de las recomendaciones del informe de país que, eh, hacía alusión, eh, María Luisa Aguilar, justamente se refiere al fortalecimiento de las policías. Entonces, eh, la pregunta que yo tenía sería cuáles han sido las medidas que se han adoptado para fortalecer los grupos, los cuerpos policiales que tienen, pues, eh, la facultad de prevenir y atender el delito desde la perspectiva civil. Entonces, tanto a nivel municipal, estadual, como federal. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias, le doy la palabra al relator, eh, pero acá. Muchas gracias, presidenta, saludando, eh, a todos los integrantes de de la comisión, a mis colegas de la secretaría, a la representación de la sociedad civil, y muy especialmente a la delegación del estado, a la representante de la embajadora, Lucina Baños. Yo quisiera empezar mi intervención, presidenta, invocando una cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considero es muy pertinente para, para este diálogo. La la Corte Interamericana ha planteado que en una sociedad democrática no solo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales el pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sigue la Corte diciendo que, sin embargo, al hacerlo, eh, el estado de estas autoridades están sometidas a ciertas limitaciones en cuanto al deber de constatar de forma razonable los hechos en los que fundamentan sus opiniones. Sigue la Corte diciendo que, además, deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, como digamos, en este caso lo ha hecho la sociedad civil, y esto lo soporta la Corte diciendo que se hace en razón o se considera en razón de su alta investidura, del amplio alcance, y de los eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que la ciudadanía y otras personas interesadas, como puede ser la comisión o quienes ven esta audiencia, reciban una una versión manipulada de la realidad. Yo también tenía una expectativa de esta audiencia en el sentido de que muchos asuntos eh que están en en primer renglón del debate público en México pudieran ser parte de esta conversación, ¿No? Nosotros estamos hablando de una política de seguridad y aprecio y valoro mucho, incluso coincido con muchos de los aspectos planteados por la representación del estado en ese horizonte transformador de la seguridad, pero también eh muy recientemente se tuvo esta denuncia sobre Guacamaya Leaks eh y también eh allí eh los asuntos relacionados con el uso de Pegasus, por lo menos eh el alegado uso de Pegasus, corrijo, eh por lo menos contra dos periodistas y un defensor de derechos humanos. Quisiera referirme a tres temas, presidenta, el primero tiene que ver con el alegado perfilamiento de personas en 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 archivos de 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 organismos de seguridad a través de etiquetas como amenaza, peligroso, grupos de presión, en algunos casos se ha informado a la relatoría que estas son etiquetas equiparables o que también se asignan a grupos de crimen organizado, pero que también se están utilizando, por ejemplo, frente a colectivas feministas. Dos reflexiones frente a ese aspecto. El primero es si esto en el sentir del estado es algo que está ocurriendo y y trasladaría una primera pregunta eh y y si en caso que no eh qué mensajes deberían darse para que la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos y el periodismo eh sepan que el estado no les estaría etiquetando con eh estas eh estos conceptos. Eh estas etiquetas podrían modular la percepción de quienes tienen acceso a esa información y al ser miembros de organismos de seguridad es algo que considero especialmente sensible, pero además podrían guiar el actuar de los organismos de seguridad con respecto a personas que sean considerados, por ejemplo, como grupos de presión o peligrosos. Segundo aspecto al cual quisiera referirme, presidenta, eh se ha hablado sobre acceso a la información y y transparencia y yo resumiría un poco la información que ha llegado a la relatoría y que también ha sido depuesta en esta en esta audiencia con una suerte de dilema sobre la correspondencia de la información que ha sido solicitada en el pasado por organizaciones de la sociedad civil y lo que se ha conocido a través de eh digamos esta este guacamaya links, ¿no? Eh y ahí un poco preguntar al estado ante este dilema digamos de falta o de aparente falta de correspondencia entre respuestas anteriores y la información actual que ha sido depuesta en estas filtraciones que seguiría en términos de el principio de fidelidad de la información que pues es parte de la base de 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 una conversación pública. Eh tercer punto, vigilancia, se ha hablado aquí del de del alegado uso del software Pegasus eh y públicamente digamos es algo que ya se ha denunciado sobre eh dirigido a dos periodistas, al menos a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos, preguntar muy sencillamente si dentro de las facultades de los organismos de inteligencia está el intervenir comunicaciones privadas de eh periodistas y defensores de derechos humanos y no puedo dejar de referirme a un asunto presidenta, sobre todo con el mensaje de cierre de la representación del estado, donde se habla de un conservadurismo, ¿no? Yo quedé con la duda de si ese fue un mensaje dirigido a los solicitantes, a las personas solicitantes de esta audiencia o a quienes integramos la comisión, yo a efectos de 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 equilibrio informativo a quienes ven esta audiencia, quiero decirles que no siento que esa etiqueta, sea atribuida al menos a mí, y sobre todo porque creo de acuerdo al monitoreo que hace la oficina que este esta es una etiqueta que vuelve simples eh conversaciones complejas como puede ser esto y animaría al estado a a a a que no no use este tipo de etiquetas ni con la sociedad civil ni con quienes participamos de la defensa de derechos humanos a nivel regional porque creo que no contribuye a un trámite adecuado de situaciones complejas en tanto simplifica aspectos que son complejos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, relator, eh, tiene la palabra la sociedad civil por diez minutos. Nos suena, presidenta, Daniel Vázquez, eh, representante de seguridad sin guerra, fue interesante sin duda el informe sobre, pues sobre política de seguridad que presentó el embajador en este acto representante del estado, sin embargo, sin embargo, la audiencia no es sobre política de seguridad, la audiencia es sobre militarización en la política de seguridad y me hubiera gustado que hablara un poco más sobre ese proceso de militarización. Por ejemplo, que nos explicara por qué hay ciento cincuenta mil militares y marinos distribuidos en todo el territorio nacional haciendo actividades de política de seguridad, que nos explicara también cuáles son los controles efectivos que se están utilizando para generar la fiscalización, en especial cuando los secretarios del ramo de la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina ni siquiera acceden a ir al congreso a rendir cuentas, suponiendo que hay una buena fe por parte del estado y que quiere efectivamente desmilitarizar al país, que nos explicara por qué realizaron una reforma legislativa que es abiertamente inconstitucional para llevar a la Guardia Nacional al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando se supone que tendríamos que estar pensando justo en lo contrario, en cómo lo desmilitarizamos, por qué retrasaron el regreso de los militares a sus cuarteles del veintiséis de marzo del dos mil cuatro al dos mil veintiocho, pero en especial que nos contaran cómo van a retirar a esos ciento cincuenta mil militares y marinos, cómo los van a regresar a sus cuarteles, incluso en esta nueva fecha, incluso en el en el dos mil veintiocho, y cuál es en consecuencia el programa de, no solamente el programa integral de construcción de paz, sino también dentro de ese programa de construcción de paz, el programa de retiro progresivo de esos militares, ojalá que en este ánimo que mencionaba el comisionado Carlos Bernal de Liberación, pues en lugar de evasión a través de cifras, lo que tuviéramos es podernos centrar a discutir el problema de la militarización en el país. Es cuanto. Bien, gracias. Yo seguiría pues haciendo un apunte sobre pues lo lamentable que nos parece también que solamente una persona del estado esté presente en esta audiencia. Creemos que también es muy lamentable que el estado presente cifras de comiso de droga o de un logro ante ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un contexto en el que pues justamente la estrategia de la lucha contra las drogas, esta lógica, pues lo que ha hecho es criminalizar, afectar a las personas más vulnerables y violar múltiples derechos humanos. Creemos que el estado no debe justificar las desapariciones, los asesinatos y las torturas van agloriándose con logros paralelario derivados de la incautación de drogas o de la detención de algunos capos de la droga que no han funcionado en 16 años que han dejado a un país repleto de víctimas que ya no es un cementerio sino una fosa común sin nombres ni apellidos. Sobre la pregunta específica de la comisionada Esmeralda respecto pues de este abierta o de esta abierta modificación a la ley que es abiertamente constitucional pues creemos que esto tiene que ver con un desgaste democrático y con una caída de la democracia en México de desdén a la ley, de estigmatización a las a las propias organizaciones de la sociedad civil como pues como lo podemos ver nos nos parece pues triste que en un ejercicio como este que debería ser un ejercicio de diálogo pues se continuó estigmatizando a las personas defensoras de derechos humanos como conservadoras etcétera como ya lo mencionaba el comisionado Baca y pues creemos que esto es más preocupante en un contexto de violencia contra personas defensoras y periodistas como el que vivimos en México. Me parece importante abordar la idea relacionada con las manzanas podridas esta idea de que el que haya unos cuantos militares que violan derechos no significa que las fuerzas armadas como instituciones suponen un riesgo. Para ello quiero mencionar otra vez a la encuesta nacional de población privada de la libertad que de nuevo la última edición se levantó en 2021 ya con el gobierno actual. Una de las cifras que este arroja esta encuesta es que de las personas que fueron privadas de la libertad que fueron arrestadas por las fuerzas armadas nueve de cada diez sufrieron una agresión durante la detención nueve de cada diez. Esos datos son un indicador de que el problema no tiene que ver con las personas aisladas que integran las fuerzas armadas sino precisamente con las fuerzas armadas como institución. Ahora ya se dijo el problema con las fuerzas armadas tiene que ver con su diseño y su propósito institucional. ¿Para qué fueron hechas? Para la guerra. Y precisamente porque fueron hechas para la guerra tienen toda una serie de reglas que las rigen incluidas el fuero militar. Quiero poner un último ejemplo. Creo que es muy importante que dijeron que tratamos de venir aquí con ejemplos concretos de cosas que preocupan. Lo que estamos viendo en años recientes es cómo siguen pidiendo las fuerzas armadas facultades pero no necesariamente quieren las responsabilidades y someterse a controles democráticos básicos. Por ejemplo en dos mil diecinueve se emitió la ley nacional sobre el uso de las fuerzas. Esta ley obliga a las fuerzas armadas a emitir informes públicos sobre el uso de las fuerzas. Tanto en Intersecta como en el Centro Pro solicitamos a las fuerzas armadas estos informes y la respuesta fue somos fuerzas armadas esto no nos obliga. Incluso después de que el Instituto Nacional de Transparencia nos dio la razón las fuerzas armadas volvieron a contestar soy fuerza armada eso no nos obliga. Por último nomás para responder la pregunta sobre impunidad y violencia sexual quiero reiterar el dato de que entre dos mil seis y veinte veintiuno sólo se han emitido veintiocho sentencias condenatorias en contra de elementos del ejército. Esto incluye todo incluida la violencia sexual. Entonces damos este dato para reiterar que la impunidad es la regla no la excepción y aprovechando la mención a los guacamaya leaks nomás también decir cómo la impunidad parece no ser solamente contra mujeres civiles sino incluso contra las mismas mujeres soldadas que integran las fuerzas armadas. Muchas gracias. Sí muchas gracias. Voy a intentar contestar algunas de las de las reuniones que se las preguntas que se plantearon pero agradeciendo también estaríamos enviando información si nos lo permiten actualizadas sobre estas preguntas. Primero sobre lo que preguntaba la la comisionada Esmeralda de el rol y el el comisionado Oralón del rol que que tiene ahora la Secretaría de Seguridad eh ciudadana eh en realidad frente a la Guardia Nacional es un rol meramente nominativo eh le quedan algunas eh funciones más específicas sobre la formulación de estrategias eh de seguridad pero en colaboración con la defensa nacional alguna formulación de de programas de capacitación y acciones como más de manera nominativa pero lo relevante de esta última reforma ha sido que está centrada en que todo el mando operativo y administrativo y eso es muy importante todo el presupuesto que estaba dedicado para la parte de operación de la Guardia Nacional está ahora en manos de Sedén. Eh por otro lado creo que es muy importante eh contestar eh varias de las preguntas que se hablaron sobre temas de controles y sobre transparencia ese es uno de los grandes problemas como ya lo mencionaba Estefanía eh es es lamentable que que el estado no se haya eh referido incluso a aquellos controles que en ley se han estado intentando promover eh y como lo mencionamos en nuestras eh en nuestras participaciones en realidad los controles externos que hay a las fuerzas de seguridad en particular a la Guardia Nacional en realidad han quedado eh más de manera nominativa y esto lo ligo con con la respuesta a lo a lo que preguntaba tanto la comisionada presidenta como como la secretaria adjunta eh en términos de cuáles son eh los programas que se han hecho en términos del de fortalecimiento de las de las policías a nivel estatal pero también del seguimiento algunas de las recomendaciones y de la propia sentencia tengo que de la que deriva la la creación de un observatorio de la Guardia Nacional eh si recordamos en en la sentencia tengo se crea se le ordena al al estado que cree un observatorio independiente de la de la policía federal que en realidad al al ya no existir sería un observatorio independiente de la Guardia Nacional el estado formalmente al a la corte interamericana le ha dicho que no tiene intención de 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 dar eh respuesta a esta o de eh cumplir con esta con este mandamiento eh en diversos diálogos nos han dicho que esto no no sucederá y es muy preocupante en este contexto en particular eh y creo que es importante mencionarlo y finalmente eh me atrevo un poco a hacer eco de lo que ya decía el el comisionado Baca de que yo creo que en este eh en este grupo de sociedad civil no nos ponemos eso es algo cuando nos dicen conservadores eh el centro de derechos humanos en particular centro pro lleva treinta y cuatro años trabajando en la promoción y defensa de derechos humanos pero mis colegas aquí que están representados también llevan muchos años trabajando en en estos temas llevan muchos años trabajando y documentando violaciones graves a derechos humanos cometidas por eh militares eh esto es muy relevante para para nosotras no es de ninguna manera un un tema de de política de partidos ni ni mucho menos sino más bien eh un un trabajo que en el que creemos en el que hemos visto cómo tienen impactos reales en las comunidades en las personas el despliegue de fuerzas eh militares eh y por y por ello estamos aquí este pidiendo que la comisión pueda acompañarnos en estas solicitudes expresas que hicimos en particular en la de eh dar monitoreo y solicitar la información al estado y eh poner a consideración a la corte interamericana una opinión constructiva sobre el tema muchas gracias muchas gracias a la sociedad civil le doy la palabra entonces a la embajadora Baños por diez minutos gracias presidenta eh por mi parte eh tomamos nota de todos los comentarios y serán enviados a la presidencia de la república gracias eh muchas gracias embajadora vamos llegando entonces al fin de la audiencia eh ya que tenemos un poco más de tiempo algunas reflexiones en primer lugar un agradecimiento a la sociedad civil como siempre digo no solo por su presencia hoy sino por su trabajo constante cada uno de los casos que ustedes eh nos manifiestan la información las estadísticas son personas no más allá de las cifras son personas que están padeciendo una situación compleja eh y que atenta contra la democracia y los derechos humanos también un saludo y un agradecimiento a la embajadora presencia a la comisión saluda eh que usted esté en esta audiencia que como decía el comisionado Bernal lo que busca es el diálogo ahí estuvimos en otra audiencia hablando con periodistas y nos decían a veces el lenguaje es muy difícil puede ser hasta confrontacional pero la comisión considera que es mejor tener el diálogo que no tenerlo lo que se ha planteado en esta audiencia es extrema preocupación eh y la comisión interamericana a través de sus relatorías a través del relator vaca que hoy fue ascendido a comisionado en más de una oportunidad pero que es relator de libertad de expresión eh está muy atento a escuchar a la sociedad civil pero también a contribuir con el estado en cumplimiento de sus obligaciones eh que son de respetar y garantizar y lo que incluye también la prevención en esta audiencia el comisionado Bernal hizo una serie de y le agradezco comisionada un resumen muy eh preciso de los puntos importantes que podrían ser discutidos y y ya que no se ha logrado en este momento abarcar todo eso sí y estaría muy respetuosamente al estado a que nos pudiera dar esta información por escrito en el plazo eh que corresponda eh y seguimos adelante como hemos seguido haciendo desde nuestros mecanismos de monitoreo desde nuestras relatorías especiales en caso de la relatoría de libertad de expresión que tiene un trabajo muy fuerte en la vigilancia en la en la eh digamos en la situación de la prensa y de los del tema del acceso a información y los medios de comunicación eh la comisión les agradece nuevamente eh sabemos que esta audiencia está siendo vista por muchísimas personas y a todas esas personas a cada una de esas personas que no han podido necesariamente que no pueden denunciar que están pasando una situación difícil de derechos humanos eh nosotros nos constituimos eh desde nuestra creación en la esperanza de estas personas la comisión va a seguir muy de cerca este caso eh promoviendo los estándares internacionales y sobre todo eh en este ánimo de diálogo eh que no tiene que ver con ser ni de derecha ni de izquierda conservadores o liberales creo que el estándar son los derechos humanos las obligaciones eh que que lo que buscan es más allá de cualquier ideología política respetar esta dignidad que es intrínseca intrínseca a las personas gracias enormes por su participación por la información y seguimos adelante ¿no? no es un diálogo fácil pero como siempre repito es mejor tenerlo a no tenerlo y la comisión está a disposición de poder facilitar muchísimas gracias a cada uno de ustedes a las intérpretes al equipo de la comisión interamericana señor Guillermo Fernández Maldonado muchísimas gracias que tenga buena tarde declaro cerrada la noche muchas gracias a todos gracias un saludo